Luego de la llegada anoche de John Paulos a Colombia, se han conocido nuevos detalles sobre la vida del estadounidense principal sospechoso de la DJ Valentina Tres Palacios. Al parecer, el hombre oriundo de Texas tenía una familia en Estados Unidos, es decir, esposa e hijos. El presunto responsable del crimen de Valentina Tres Palacios, hallada muerta el pasado domingo en un contenedor de basuras en Bogotá, sería padre de tres menores de edad. Gracias a las redes sociales se difundió una foto en la que se ve a John, con la que parece ser su exesposa y sus hijos, dos niñas y un niño. Al parecer, el niño tendría o tuvo cáncer, pues en 2017 la familia pidió ayuda a través de la página de GOMFON para ayudarlo con el proceso y los gastos médicos. Pasadas las 11 de la noche de este miércoles 25 de enero y bajo un estricto esquema de seguridad, arribó a Colombia procedente de Panamá el ciudadano estadounidense John Paulos, sospechoso del asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios en Bogotá.